Indiscreciones de una esposa americana. Estación termini. Roma. Estación termini. Roma, eterna ciudad de cultura, de leyenda y de amor. Giovanni, amor mío, hace unos minutos me he acercado a la puerta de tu apartamento. Más allá de esa puerta me esperabas tú, tú y una felicidad que jamás había conocido. Más allá de esa puerta me he acercado. Porque no puedo dar esos últimos pasos hacia ti. Trata de entender y perdonar. Adiós, querido. Me duele el corazón, pero... El treno que va por Napoli porta la terza. Lo siento, no lo entiendo. ¿Qué dices? Perdone, ¿cuándo sale el próximo tren para Milán? ¿Milán? Dentro de media hora, a las siete. ¿Y me podría decir cuál debo coger de Milán a París? Disculpe, ¿por qué no coge el de las ocho? Va directo a París. No, no, cogeré el de las siete, gracias. Dígame. El próximo tren a Génova, por favor. A las siete y media. A las siete y media. Muchas gracias. Gracias. Ven. ¿Pronto? Soy la señora Forbes. ¿Está mi hermana? ¿Mi hermana? Ha salido. Que se ponga mi sobrino, por favor. Que se ponga. Oiga. Paul. Soy la tía Mary. Necesito tu ayuda. Coge una de mis maletas. La más grande. Y dile a la doncella que recoja todo lo que pueda. Estoy en la estación. Me marcho. No, no, no ha pasado nada, pero... Tengo que coger el avión de vuelta en París. Ah, y no te olvides de mi abrigo de pieles. Salgo en el tren de las siete para Milán. Te estaré esperando. Muy bien, pero date prisa. ¿Desidera, señora? ¿Hable usted de inglés? No. Señora. ¿Podría ver el traje de campesina del escaparate? ¿El traje siciliano? ¿Qué talla quiere? No sé cómo van las tallas aquí. Mi hija tiene siete años. Pero es alta para su edad. No sé. ¿Será su talla? Claro que sí. Crece tan deprisa que no sé. El preso de Milán sale desde la treinta número uno. Supongo que le estará bien. ¿Me lo pueden volver rápido, por favor? Livesencia. Diemث´? Leya, las 30 minutos. El preso de Milán sale desde la primavera. Ad around la mitad. El preso de Milán sale desde DF, yendo un perocho que no셔서 puso. Perdón, no tengo billete. ¿Puede usted comprarlo en el tren? Permiso. ¿Te he puesto? Permiso. Permiso. Líbero, líbero. Señorita. ¿Te lo viste? Líbero. Líbero. Regalo. Scusi, señora. Scusi tanto. Vete. Guarda. Ma, Gigi. Ma che fai? Mettiti qua. Ma non vedete che dà la partita al signore. Ma state fermi. Che dà la partita. Guardate. Scusi. Dio un occhiato a questi bambini. Scusi. Ma che devo fare? Devo ammazzarli. Viene, viene questa. Senti, chiamo l'uomo delle ferrovie. Che faccio chiudere nel bagagliato. Al volcato. Me ne vado. Scusi. 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 Mettiti da qua. Ma dove puoi andare? Devo andare in terza classe quando vado con voi. Io non lo so. Questa è l'ultima cosa. Ma volete? Mettiti. Avete sentito? Se dico al signore, prima vi do due schiaffi. Vado a fare signora. Mi meraviglio di te che sei il più grande. Vedi di aiutarti. Mangi te la cioccolta. Scusi. Mi permesso? Mi permesso? Cosa vuoi? Io sento calma. Non ti amico. Mamma? Scusi. Mettiti. Finisci. Ma scalzoni. Più grande di tutti, non si vergogna. Vecchia. 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 Te esperé. Estaba preocupado. Lo siento, Giovanni. ¿Por qué? Es que no me merecía un adiós. Escribí, pero... Pero si no hubiera telefoneado a casa de tu hermana, no me hubiera enterado. Mira. ¿Qué? No quiero leer lo que dice. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Tía Mary! ¡Tía Mary! Lo conseguí. Lo hice. Gracias, Paul. Eres muy bueno. Dale un beso a tu madre y otro para ti también. Te quiero mucho. ¿Qué ha ocurrido? ¿Le pasa algo al tío Hogwart? No, no, todo... Todos están bien. ¿Te subo la maleta al tren? No, gracias, querido. El mozo se encargará. Bien, tía Mary. Te echaré de menos. Adiós, querido. Adiós. Buen viaje. Ha sido maravilloso para mí. No, gracias, señor. No, gracias, querido. ¡Vamos! No puedo salir de la estación. Debo tomar el tren para París. Vale. Como quieras. ¡Plumas! ¿Quieres una pluma? ¿Una pluma? ¡Dátene! Vamos a algún sitio donde nos podamos sentar. ¡Gracias! Y te vas de Roma después de estas semanas, este mes, después de lo de ayer. ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer? ¿Qué me dijiste entonces? Que te quería. Eres cruel. Pero no era cierto, Ozzy. Ya habías comprado el billete y lo tenías guardado. ¡No! ¿Qué significó para ti? ¿Así, de repente, una vieja guía que ya no quieres y dejas? Que ya no quiero. ¿Entonces tú no sabes lo que es querer? No lo sé. Hace apenas un mes, cuando te vi en la escalinata de la plaza de España, estaba tan excitado. Y tan contento cuando me dijiste... Scusi, señor. ¿Entonces el American Express? ¡Ah! Pensé que eras italiano. Que mi madre haya nacido en América no me hace menos italiano. En este país solo cuentan los hombres. Vosotras, las americanas, estáis liberadas. Si fuera una mujer emancipada, ¿crees que habría hecho lo que hice aquel día? Dejar que me llevaras a un bar y me invitaras a un café. Varios cafés. Tres horas. Tres horas. ¿Por qué viniste conmigo? No parecías muy malvado. No soy una mujer imaginativa. Fuiste tú. Roma. Y yo soy un ama de casa de Filadelfia. Pero... ¿Por qué me lo pediste? Porque cuando te vi, supe lo que era querer. Querido. Anoche me quedé... despierta. Pensé... en la muerte. Sí, pensé en morir. Y pensé en Katy. Su cabello. Su cuello. Sobre todo sus ojos. Pero eran piezas separadas como... un rompecabezas sin acabar. Oh, Giovanni. Es tan joven. Está creciendo tan aprisa. Es... descarbada. Lleva... alampres en los dientes. Le da miedo la oscuridad. Es una niña, mi hija. No puedo abandonarla. Te he pedido yo alguna vez que lo hicieras. Quiero que esté con nosotros. Que estemos los tres juntos. Tú. Yo. Katy. Está muy bien para todos. Él telefoneó anoche. Y parecía... Oh, Giovanni. Parecía tan vulnerable, tan... perdido. Como un niño llamando una y otra vez en la oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a volver a casa? Me sentí como si supiera que le había mentido. Robándole los días uno a uno. Es él o yo. No es eso. No, no. Tú eres joven, querido. Mucho más joven que Howard. Y tienes toda la vida por delante. Yo soy el futuro de Howard. Katy y yo. Lo siento. Van a tener que ir a otro sitio. El restaurante abre a las ocho. Quítate el sombrero. ¿Por qué? Es demasiado presumida. Estaba empezando a odiarte. Y a odiar lo que decías. Pero... No puedo. No puedo. Buenos días. ¿Coñe? Sí. ¿Due, coñe? Francesi. María, María, María. Es todo tan distinto. Me han ofrecido un trabajo en la Universidad de Pisa. Donde trabajó mi padre. Y me había hecho a la idea de que viviríamos en Marina de Pisa. En la casa donde nací. Te gustaría esa casa frente al mar. Y enseñaría a Katy a navegar. Creo que primero tendría que aprender a nadar. No puedo mentirte. No es el paraíso. No soy un hombre rico. Es decir, tendríamos que sacar el agua del pozo. Ya ves. Cada vez que hay relámpagos se corta la electricidad. Pero me gustan las velas. Cuando sopla el viento de África, muy cálido, te saca de quicio. Todos discuten. Tú y yo probablemente discutiríamos. ¿Pero de qué? ¿Por qué? Por lo mismo que lo hacían mis padres. Pensaba que habían sido muy felices. No fueron muy felices. Solo que él era italiano. Y se comportaba como tal. Le gustaba llevar su propia vida. Así que... salía por las noches. Iba al café. Jugaba a las cartas. Bueno, mi madre quería que se quedase con ella. Y yo también. Es decir, a mí no me gustaría que salieras por las noches y me dejaras haciendo... ¿Qué? Remendarme la ropa y hacer la cena. ¿No te gustaría? A mí sí. No olvides que soy un italiano y si no te portaras bien... te pegaría. Giovanni, no lo harías. ¿O sí? Lo haría. Naturalmente. Pero no te preocupes por eso ahora. No voy a salir a jugar a las cartas esta noche. ¡Senta! Venga, vámonos de aquí. Iremos a mi casa. Vamos andando. Estaremos helados cuando lleguemos. Podemos encender el fuego y cenar. Al menos durante unos momentos sabremos cómo podría haber sido. ¡Ah! Dar y cambiare. Gracias. Prego. María. No quieres venir. No quieres venir. Cuatro tazas de té. Cuarenta liras, por favor. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Se me ha olvidado. Algo que le compré a Cathy. El traje. Lo he dejado en el tren. Compraremos otro ¡Paul! 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 ¿Cómo no has vuelto a casa? Estaba dando una vuelta ¿Has perdido el tren? Ah, cogeré otro más tarde Así no tendré que cambiar de tren Ya ¡Paul! Me gustaría presentarte al señor Doria, un amigo Mi sobrino ¿Cómo está usted? ¿Te gustaría tomar algo? Un chocolate caliente Sí Te espero en el restaurante De acuerdo Solo tardaré un minuto Buenas noches, señor Buenas noches ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nunca pensé que íbamos a encontrarnos con Paul Pero ahí estaba ¿Por qué le has llamado? Es que me ha sorprendido tanto verle De todas formas, tenemos que afrontarlo Todo parece ir en contra de lo nuestro Adiós, Giovanni Tía Mary ¿Te ha pegado? ¿Te ha pegado? No Tú no lo entiendes, Paul Venga, vámonos ¿Te ha pegado? Tú no lo entiendes Tú no lo entiendes Perdón Tú no lo entiendes ¿Te ha pegado? Administrary ¿Pues? Qué leyes ¿ Nico lo entiendes Larry ¡Pegarle a una mujer! No puedes olvidarlo. No ha sido en absoluto como tú piensas. ¿Me crees? Muy bien, tía Mary. Si tú lo dices, pero si ha sido como creo, ya le enseñaré yo. Ya sé que lo harás. Perdón, ¿el tren a París? André en siete. ¡Vamos! ¡Vámonos, por favor! Vamos a esperar aquí. Es para los de tercera, tía Mary. ¿Qué diferencia hay? No me siento bien, señora. Necesita un médico. Urgencias está al fondo a la derecha. Creo que va a tener el niño aquí mismo. No. Maccadigie, en chinta de cuatro meses. Está embarazada. De cuatro meses. ¿De dónde vienen ustedes? De Inglaterra. Minas de carbón. Ya no queda trabajo en Inglaterra y tenemos que volver a Italia. Hay que llevarla a urgencias. Por ahí. ¿Karón, por favor? ¡Una vez, juana! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Bien! Permiso, si se siente mal. Paul, tú quédate aquí y cuida de los niños. ¿Cuidar de estos? Sí, Paul. Vale. No, 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 no. Pobreza, viaje a tres horas. Es solo tranquilo. Nada serio. Dice que tiene que descansar, dormir, pero en la cama. Ella no ha visto una desde hace tres noches. Y tú, álzate, que no hay nada. Pueden pasar la noche en un hotel, en algún sitio. Yo sí, pero ella no quiere. Y el bambino, señora. Ahora tenemos que ahorrar para el nuevo bebé. No, gracias, señora. Ya ha sido usted muy amable. Arribéderche. 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 Rezaré por usted. Es una buena esposa Buena madre Siempre, siempre para su familia Nunca para ella Sí, es maravilloso Adiós Me llevo estos ¿Cuánto? ¿Tú quieres algo? Sí, gracias 3.800 ¿Bambini? Sí, gracias Paul Paul, ahora quiero que te vayas a casa No me puedo quedar hasta que salga tu tren Perderás la cena Y... De todos modos, Paul Me gustaría estar sola Te quiero, querido Ha sido muy bueno Pero ahora ya estoy bien De acuerdo, tía Mary Dile a tu madre que le escribiré Y a ti también, querido ¿Lo harás? ¿Me lo prometes? Sí Si te cuento algo, se lo dirás a alguien Claro que no Puedes confiar en mí Ya lo sabes Le voy a pedir a tu madre Que te deje venir a casa en navidades ¡Oh, tía Mary! Adiós, querido En navidades Caray Corre a casa Adiós, tía Mary Adiós, querido Adiós, querido Muy bien, muy bien. ¡Eh, Paul! Paul, ¿dónde está María? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pero si estabais juntos. ¿Y eso qué? ¿Dónde? ¿Dónde vive? No lo recuerdo. Escucha, Paul, tengo que verla. Tengo que verla. Dime, ¿dónde os habéis despedido? Por favor. No le voy a decir nada. No le voy a decir nada. ¡No! 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 ¡Maria! 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 Quiero besarte. Quiero besarte. Quiero besarte. Por favor, perdóname. No hay nada que perdonar. Fue culpa mía. Quiero que seas feliz. Es todo lo que deseo. Te dejaré marchar. No te volveré a ver nunca. Quiero que seas feliz. Estás llorando, Giovanni. Fue culpa mía. Podría dormir Con tu calor cerca de mí El sonido de tu corazón diciendo ¿Diciendo qué? Juntos Juntos Cuando me he despertado Casi ni había amanecido Necesitaba verte Oír tu voz Anduve por las calles Dormida Llovía Y yo esperaba que la lluvia borrara Tu imagen Te quiero La lluvia puede lograr eso Tiene que ser ¿Qué? 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 ¡Giovanni! Por favor, voy a escender. ¿Qué hay? ¿Cómo que hay? Hay una pregunta que hay. Senta, señor, yo... A mí no me lo guarda, pero va al comisariato. La señora, pero, debe partir fra poco. A esto lo hablará con el comisario. Pero la señora debe partir, resteré yo. No grides, ¿eh? Venga pure con nosotros al comisariato. Están locos. ¿Qué pasa, Giovanni? Al parecer, somos criminales. Tenemos que acompañarles a la comisaría. ¿A la policía? Oh, Giovanni. No te preocupes. No va a pasar nada. Está bien, Giovanni. ¿Qué pasa, Giovanni? ¿Qué pasa, Giovanni? Oiga, por favor, llévenme a mí a la comisaría. Déjenla ir a ella. Tiene que coger un tren. Eso ya no depende de mí. Tiene que coger un tren. Tiene que coger un tren. Tienes que salir de aquí, por estas escaleras. Venga, rápido, corre, corre, corre. No puedo, yo no puedo. Cosa far. Tienes que salir de aquí. ¿Por qué los lleva? Estaban en un vagón. Ya me entiende. Prego, di là, di là. ¿Es pre quince y da ocho? No. ¿Habla usted español? Sí. ¿Qué ha pasado? Los pillaron haciendo el amor. Por favor, siéntense. Siéntense aquí en el banco. Tengan la bondad. La mano no le atasca coadietro. E mi voleva a robar el portafolio. Maelo, ecua. Tú el tato dentro, la manica. Ma que diche. No, cua. 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 Solo estaba pasando a su lado. Apenas le rocé, no le toqué. Esta gente. Vienen del campo a la ciudad pensando que todo el mundo es un ladrón. Aquí yo no puedo. Vittorini, está calmo. Me dica a lei, señores. Yo más calmo de así. ¿Cómo puedo hacer? Brigadier Gastaldi. Y me ha dicho que ha visto girar su un ladrón. Escusa. No, no. Vá a posto, por favor. Prego. Vá a posto. Dunque. Un uomo. Escusa. Giovanni, ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Puedo ver sus documentos, por favor? Saca tu pasaporte. ¿Qué estamos esperando ahora? Al comisario. ¿Pero qué es todo esto? ¿Somos una pareja de monos o algo así? Giovanni. ¿Eh? A mi amiga le quedan 15 minutos para coger el tren. ¿Eh? Copia por el comisario. ¿Lo guía finito? A la hora va bien. Sacó, sacó. Si hay algo que resolver, arreglenlo conmigo. El tren del presidente está a punto de llegar. Entonces el comisario volverá a su despacho. Nosotros estamos redactando el acta. El resto depende del comisario. Mire, es que no lo entienden. Esta señorita va a perder su tren. Y es que usted no quiere entender que se trata de un crimen. ¿Un? ¿Cómo que un crimen? Discútalo con el comisario. ¿Qué espera lograr con esto? ¿Una medalla? Giovanni. No sé. Parece como si yo siempre causara problemas. Giovanni, querido. Sí, ha llegado el treno especial. Vittorini, va a posto. Volevo vederlo. ¿A posto? Ah, mamma. ¿Por? Gracias a Dios. Po. Nunca lo olvidaría. Señor de Bogotá, 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 por favor, le ayuda a la consigna para retirar su abrigo, para recoger el deporte que dejó con el monto número 2. Señor de Bogotá, por favor, recoja su abrigo y la maleta que dejó con el monto número 2. ¿Qué es el comisario? El comisario. El comisario. En piezas. Buenasera, dottore. Buenasera. 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 Buenas, señor de Bogotá, señor de Bogotá, señor de Bogotá. Buenas, señor de Bogotá. Buenas, señor de Bogotá. Siéntese, señora Forros. ¿Por qué están ustedes en la estación? Esta señorita tiene que coger un tren. ¿A dónde? A París. ¿Está usted separada de su marido? No. ¿Tiene usted hijos? No. Sí, uno. ¿Sabe su marido que usted está en Roma? Sí. Señor comisario. Excuse. Ah, el verbale. ¿Y hoy se está escrito? Según el acta, Giulio Ballardi di Giuseppe, vigilante de la estación de Roma, declara de buena fe lo siguiente. Que a las siete y media de la tarde, en el curso de una inspección rutinaria, hallé en un vagón vacío a un hombre y a una mujer que estaban... y procedí a su detención y traslado a la comisaría para llevar a efecto las diligencias oportunas. Un hombre y una mujer que... Entonces se trata solo de una multa. Pagaré lo que haga falta. Oh, pero se trata de un caso distinto. Esto no es una simple multa, es una acusación formal. Las multas pueden pagarse en la misma comisaria. Pero en una acusación formal, la penalización debe ser fijada por un juez. Tiene que haber un juicio. Esta mujer está casada. Tiene una hija. Si esta declaración sale a la luz, las consecuencias para ella serán muy negativas. Pero nos ha llamado ese vigilante. Nos hemos esforzado mucho. ¿A qué hora sale su tren? A las ocho y media. ¿Todavía piensa cogerlo? Sí. Buen viaje, señor. Gracias. No, no, no. No, no, no. Ah, ve a recoger tu maleta. Sí. No queda mucho tiempo. No, no queda mucho tiempo. Para conseguir una reserva. En el tren. No, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo, por favor. Tu pasaporte. Verificare, por favor. Certo. 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 Y en París, ¿qué vas a hacer? Coger un barco. Pensaba tomar un avión. Así estaré en casa el domingo. ¿Me mandarás un telegrama? No, Giovanni. No lo haré. Nada de telegramas. Nada de cartas. Que digas solo. He llegado bien. Está bien. Irás directamente a Filadelfia. Creo que sí. Tú aceptarás ese trabajo en Pisa. En la universidad. He hecho, Giovanni. Vivirás en la casa que va a dar al mar. Sí. Auleto liberó per pareja. Buenasera. No, no queda... Con camerino individual. Creo que no tenemos nada. Tendré que preguntarle al otro revisor. ¿Puedes desayunar en el tren? Solo tomo una taza de café. Seguro que te la pueden llevar al compartimento. Sí, ya lo sé. No tenemos individuales, pero otra señorita ha accedido a compartir su habitación. Si quiere. Es muy amable. Pasaporte, por favor. Vaya subiendo. El tren está a punto de salir. Su compartimento es el 7. El siguiente vagón. Gracias. Aquí es. Este es su compartimento, señora. Gracias. Grachi. Preo. Creo que será mejor que me imaginen. Espera. Sé que empezarán pronto. Las imaginaciones. Toda mi vida me preguntaré. ¿Dónde está él? En este momento, ahora mismo, que está mirando, que piensa, se encuentra bien, está enamorado. Es bonito. Él está enamorado. Y él es bonito. Señorita. Oh, Dios mío. No. Señor, el treno se va. Señor, el treno se va. Señor, se va. Espérate. ¡Ah! No. ¿Qué ha hecho, hermano? No. No, 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 no. No, no, no.